Más información www.cdc.com.ar Nunca me pedaleo antes ¿Lo voy a ir acá? Por lo menos de esta parte Desde que hemos bajado al post Nosotros si, los chicos desde que no entran al post Vamos 33 km recién ¿Cuál están? 40 km Vale, 40 km Tengo hecho el mafal ¿Es la cadena o no? La cadena no creo que aguanta No creo que aguanta No, no creo ¿Es la cadena? 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 ¿Es la cadena acelera para que no le alcance? Sí, sí, sí Mientras no se quiera perder ¿Es la cadena? ¿Es la cadena? ¿Es la cadena? ¿Es la cadena? ¿Tiene una rama? ¿Es la cadena? ¿Tiene cambio? ¿Es la cadena? ¿Es la cadena? No, sí No, sí No, sí No, no, no No, ya es de la subida que decía el japonés si estoy filmando bueno me he caído de cansancio me he caído le piso la raíz con las piernas duras y chao la patinan la moto la arena que también Mira como sube, es un animal subiendo Dale Carly dale, como el turco Vamos por donde hemos subido con Bebo, subi Pero metale no, no se pare nada, y los paso cortito y rapido Me llevan a los ablas, como dice Ramir Trabajoso es Dale Bebo, llega, no podes Tanquecito Bebo Vamos, vamos, vamos No torremos, no torremos, vamos, vamos No torremos Vamos, vamos Esa papa es la que De la juventud No torremos, no torremos Este va el profe No torremos No torremos, no torremos No, 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 no Va, va Se te estorbando ahí Mira como lo paso a Bebo, corre La pierna La pierna El modo ese que va Lento Pero va Pero va No torremos No hay forma de estar en una detrava No puedo No puedo, no puedo trabar Si no puedo, no trabar No puedo trabar Tengo una piedra ahora No puedo trabar No, no, no Ah, por acá hay otra No puedo, que voy a poner la noche Si no, no hay que pasar No hay que venir la noche No hay que pasar Son las 5 en subida Corrin ¿Es de marco o de topo? Si ¿Tú le metes gel? Si Por la duda me llega Si, trae Me falta mucho gel Yo le Un rato más le meto un gel Si Bueno Esta es la Tucumán Epic Así que Si quieren correr El año que viene Sin creer Mi Tocumán Topo paga la ingresión Si ellos van corriendo ¿Qué creen? ¿Vas subiendo? Sí Sí, ve Corre Sí No dropo te Ven Toda la gala Transforma No